Cuenten conmigo Cuatro, cinco, seis dedos Siete, ocho, nueve dedos Diez dedos son Con mis manos aplaudiré Con mis manos aplaudiré Con mis manos aplaudiré Aplaudan conmigo Uno, dos, tres aplausos Cuatro, cinco, seis aplausos Siete, ocho, nueve aplausos Diez aplausos son Con mis pies saltaré Con mis pies saltaré Con mis pies saltaré Salten conmigo Uno, dos, tres saltos Cuatro, cinco, seis saltos Siete, ocho, nueve saltos Diez saltos son Diez saltos son Diez saltos son Siete, ocho, nueve ans Siete, ocho, nueve ans ¡Gracias!